Antes de empezar con el vídeo, gente, os quería decir una cosa Este domingo voy a hacer una quedada en Sabadell, ¿vale? A las 5 de la tarde en el Parque Cataluña Básicamente este será el especial 90.000 Y quiero conoceros antes de llegar a los 100.000 Porque yo creo que puede ser un bonito recuerdo Decir que estuvisteis en una quedada, ¿no? Y verme antes de los 100.000 Porque nos queda ya muy poquito y seguramente ya la próxima vez que me veáis Será en un evento dentro de 3 o 4 meses Y ya tendré más de 100.000 En fin, como ya he dicho La quedada va a ser en el Parque Cataluña a las 5 de la tarde Y va a ser justamente en la zona de la Tirolina De la Pirámide y de los toboganes Si no sabéis la zona os pongo por aquí una foto, ¿vale? Cuando veáis los toboganes esos Pues básicamente por ahí estaré, ¿no? Por abajo de la Pirámide Roja, más o menos Por aquí, gente, os he dejado un plano, ¿vale? Por si queréis venir en tren de alguna ciudad al lado De alguna ciudad cercana Yo os recomiendo que os bajéis en la estación de Sabadell Norte Luego, como podéis ver, en la línea roja Simplemente bajar una calle hacia abajo Luego os metéis por dentro del parque Por la línea verde Y justo ahí, ¿vale? Estaré yo Sí, esa persona representa que soy yo, sí Sé que soy guapo, lo sé En fin Y nada, gente Espero veros por allá Porque voy a llevar bastantes sorpresas Voy a decir unas cosas Que no he dicho todavía por el canal Que lo vayáis a ver vosotros primero que nadie Y nada, espero veros a muchos por ahí Y nada, quiero conoceros a todos los que viváis cerca mía A ver cómo sois Si sois majos o no Y bueno, ahora sí Os dejo con el vídeo Hasta ahora Adiós Y muy bien a todos, gente Desde ahí Soy MisterCro10 Estamos por aquí de vuelta Por el canal Y nada, gente Hoy os traigo un vídeo De un unboxing Y una review De un teclado El Thunderstone Keyboard Ya sabéis que Bueno, los que entréis nuevos No lo sabréis Pero yo a mí Me patrocinan Una empresa que se llama Sandberg ¿Cuál es? Una empresa alemana Y bueno Es una empresa La cual pues Me ha dado un ratón Porque tengo por aquí Una alfombrilla Y un teclado Y hacía mucho tiempo Ya hacía como más de 5 meses Que no contactaba Con ellos Para que me trajeran Alguna cosilla más Esta vez he contactado Con ellos Básicamente Porque Tengo muchísimos Más seguidores en YouTube Y me gustaría regalaros Algo, ¿no? Gracias a vosotros La verdad estamos creciendo Muchísimo Entonces he contactado Simplemente Para decirles Que si podían traerme Algo para mí Y para vosotros ¿No? Para ver si podía Sortear alguna cosa Ellos me han enviado Para empezar Un teclado ¿Vale? Que es el que va a hacer La review hoy Pero me han dicho Que depende del apoyo Que tenga este vídeo Me mandarán más cosillas Para vosotros ¿Vale? Las cosas que me mandan Son para mí Y luego si ven Que el vídeo y tal Es muy apoyado Si queréis algún teclado Algún ratón No sé Si queréis muchas cosas ¿Vale? Comentarios Likes ¿Vale? Si lo queréis Poner un voto positivo Y decir que os gustaría tener ¿No? Un teclado nuevo Un ratón nuevo Y no sé Y ya veréis lo que puedo hacer Y conseguir para vosotros Si queréis ver Lo que tengo ahora mismo De la marca de Sandberg En el canal ¿Vale? El teclado mecánico La alfombrilla RGB O el ratón ¿Vale? El gaming Lo podéis ver en el vídeo Del setup ¿Vale? Que lo tendréis En la primera línea De descripción Ahí ya tengo Todo montado Y lo podéis ver bien Y nada Vamos a empezar A hacer el unboxing A ver que tal Este nuevo teclado Bueno gente Pues estamos por aquí Con la cajita Así que vamos a proceder A abrirla Es un poco extraño Como estoy grabando esto Porque estoy con la mesa Aquí con la L Y sentado en la cama No sé Es bastante raro Pero bueno Vamos a abrirlo A ver que tal A ver si no he tardado mucho ¿Vale? Ya digo Este teclado Lo voy a guardar yo Para tenerlo como secundario Siempre viene bien Tener un teclado de más Por si se te rompe El que tienes y tal Yo creo que está bastante bien Este teclado ¿Vale? No es mecánico Es De membrana ¿Vale? Pero está bastante chulo La verdad O sea Yo creo que es el Teclado de membrana Más guapo que he visto nunca Os lo digo en serio O sea A mí sinceramente Me gustan más los mecánicos Por favor Que no lo puedes abrir esto A mí me gustan más los mecánicos ¿Vale? Pero a mucha gente No les mola El que haga mucho ruido ¿No? A mí me mola el ruido La verdad A mí un teclado Cuanto más ruido haga Mejor para mí Me mola Vale Ya lo tenemos por aquí Vamos a ver Madre mía Es que vais a flipar ¿Eh gente? O sea Este teclado Vais a flipar Seguramente Seguramente la hayáis visto La miniatura Ya pero En serio O sea Es una pasada Es una pasada Como está hecho Vamos a ver Por favor Por favor La caja fuera Caja fuera Por favor Aquí lo tenemos Madre mía Mirar esto Mirar esto Gente Mirar que pedazo De teclado O sea Es una bestia Increíble Parece súper grande Y no sé No sé Es RGB Por lo que sé Y la verdad Es que eso No sé Está guapo La verdad Vamos a abrirlo Vamos a proceder A abrirlo Creo que habrá un celo Si hay un celo por aquí A ver Ya digo Si os molaría Tener un teclado Como este O un teclado Como el mío Como el mío Que tengo Decidlo por los comentarios Para hablar con la empresa De Sandberg Y a ver si me puede dar Alguno para sortearlo Para vosotros Si os molaría Yo creo que puede estar bien En un futuro Incluso a lo mejor Puedo pedir hasta Silla Gaming Para poder sortear Que puede estar Bastante interesante La verdad Yo no voy a decir que no Vale Lo estoy abriendo del revés Ah vale Que tiene una Ah vale Que el oro Ah Vale En fin Vamos a abrirlo Hostia He partido la caja Ya sabes Vale Hostia A ver Ah bueno Es Es membrana Pero No es membrana De esta que está Super pegada Que no se nota el click O sea Está guay Está guay el tacto Tío Está guay A ver Mira la gente Este sería el teclado Vale Sin enchufar ni nada La verdad La verdad es que Hostia Mola Mirarlo A ver si se ve por ahí Mira el teclado Está bastante guapo Yo creo que esto iluminado Ahora cuando lo enchufemos Va a estar bastante Bastante Guapo Tiene aparte un montón De botones Por aquí Arriba No se Tiene un montón De botones Por aquí No se Mola La verdad Vale Una característica También de este teclado Vale Gente Es que Al ser una empresa Alemana Vale Solo envía teclados De ingleses De Gran Bretaña O ingleses De Estados Unidos Los dos teclados Tienen una diferente Combinación de botones Y teclas Por ejemplo Aquí no está la letra Ñ La que tenemos en España Pero por ejemplo Si queréis utilizar El teclado español Simplemente tenéis que cambiar El idioma A vuestro país Y ya está A mi me da bien El teclado inglés Básicamente porque Para programar Videojuegos y tal Va bastante guay La verdad a mi me vuela Programar en un teclado inglés Porque tienen los símbolos Mucho más cerca Y esas cosas Así que Nada gente Vamos a enchufarlo A ver que tal se ve Enchufado Con todos los colores Vamos para allá Bueno gente Bueno gente Por aquí tenéis el teclado Está bastante guapo La verdad Como podéis ver Está muy guapo Con los rayos Este teclado Gente Tiene tres colores Tiene el rojo Vale Le podéis cambiar Al azul Y le podéis cambiar Al rosa Tenéis Estos son los tres colores Luego ya podéis ponerlo Sin colores Si no queréis gastar tanta luz Si no estáis tan locos Como yo Y si no pues Lo podéis poner así Y que gaste luz Allá a muerte No en verdad Me mola mucho este teclado A ver Yo sinceramente No soy de teclados De membrana Pero este teclado Es muy cómodo O sea sinceramente Mirad como suena Escuchar un momento O sea es membrana Pero no es El típico botón Que está súper pegado Al teclado Y parece que estés Tocando el teclado Directamente No Ese no Está muy bien La verdad Ya digo Este teclado Lo voy a utilizar como segundo teclado Por si alguna vez se me rompe Ese de ahí Que por cierto Lo hemos apagado No hay luces Para que no quite protagonismo Teclado Tú te quedas ahí un momento Vamos con este En fin Yo creo que está bastante guay La verdad Ya digo Como podéis ver No tiene la ñ Aquí Tiene los símbolos cambiados Este también El mío también No tiene la ñ Tiene los símbolos cambiados Enfócate cámara por favor Vale Perfecto En fin Este teclado también está muy guapo Porque puedes poner también por aquí Teclas personalizar teclas por aquí arriba Que mi teclado no tiene Está bastante guay Y ya digo No sé La verdad es que me mola bastante este teclado Ya por ser de membrana Está muy 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 guapo Bueno gente Pues estaba por aquí Mi opinión final Recomiendo este teclado Yo la verdad es que Lo veo un poco caro Vale Vale unos 60€ más o menos el teclado Y por ese precio Pues podría comprarte alguno Yo creo Mecánico Un poco mejor Pero la gente que no le guste Los teclados mecánicos Lo veo una muy buena compra La verdad Es un teclado de membrana muy bueno Yo creo que es de los mejores No creo que haya Alguno mejor de membrana Sinceramente Os voy a dejar el link Por la descripción Por si queréis Echarle un vistazo A las especificaciones O esas cosillas Por si queréis compraros un teclado nuevo Y ya sabéis Si dejáis mucho apoyo En este vídeo Vale Me contactaré otra vez Con Sandberg Para ver si podemos Hacer algún sorteillo Aquí en el canal Para todos vosotros Porque el canal Está creciendo Muchísimo Y estamos a punto De los 90.000 Suscriptores Gente Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Barra directo Y nada gente Mañana tendréis un vídeo En el cual Anunciaré Una futura sorpresa Muy, 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 muy Guapa Que os va a molar De Fortnite Gente En fin Estoy muy feliz Del momento que estoy pasando Están viviendo muchas cosas buenas Mañana o pasado Lo contaré Y nada gente Nos vemos mañana En otro vídeo Y nada Dejar un like Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós